Hola que tal amigos, bienvenidos a Balam Comic donde les presento mis dibujos, mis procesos de trabajo Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y en esta ocasión les voy a dibujar a Juggernaut Fíjense que este personaje me lo pidieron un gran amigo, mi amigo Martín Paz Romero me lo pidió Y con todo gusto aquí estamos en las complacencias, las complacencias de colores Ah bonos, se ve que no me gusta la radio verdad, si me encanta mucho la radio por eso es que hago mi programita Bueno, pero esto no es lo importante que a mi me guste la radio, sino lo importante es ver como estoy trabajando, como estoy dibujando Y esos consejos importantes para todos ustedes que son dibujantes o prospectos a dibujantes Bueno pues, hoy les voy a hablar de que ustedes como dibujantes, algunos tips de como rendir mas cuando uno es dibujante Ahorita se los voy a platicar, pero antes déjenme contarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Balam Comic Estoy en Twitter, en Instagram donde estoy diariamente platicando con ustedes todos los días tempranito Ahí estamos cotorreando Y también en Facebook, en Twitter, en Youtube, aquí ya saben suscríbanse Activen la campanita como dicen mis amigos los Youtubers Y por supuesto allá en balamcomic.com donde van a poder descargar totalmente gratis lo que es las Popeyas Gears número 1 Y si tú quieres estar totalmente enterado de lo que viene en la segunda entrega de las Popeyas Gears número 2 Pues ahí vas a tener la posibilidad de estar bien enterado Y también la posibilidad de descargar Landon Landon, vámonos, parece hasta comercial de televisión, me cae De radio, eh De radio, porque a mí me gusta la radio Landon es un pequeño cómic de cuatro páginas que hice para la revista Heavy Metal Si quieren que yo les cuente cómo me fue en Heavy Metal, por favor dejen aquí su comentario justo aquí ¿Me están viendo? No me pueden ver Pero no importa, ustedes dejen su comentario Oye, ¿cómo te fue en Heavy Metal? Y con todo gusto y cariño yo les voy a responder cómo me fue ahí en Heavy Metal En la revista Heavy Metal Pero si quieres ver cuál fue mi participación para Heavy Metal Pues ahí está, ahí te puedo, puedes descargarlo Landon, con un pequeño costo que más que nada es para que me puedas apoyar Pequeño costo de un dólar, veinte pesitos mexicanos Y vas a poder descargar ahí en balamcomic.com Landon, en verdad es de lo mejor que he hecho Chéquenlo, no se van a arrepentir de esto Bueno, ahora sí, seguimos aquí trabajando con el Juggernaut Donde tiene una variante, tiene varias variantes este personaje Me gusta mucho cómo quedó En verdad todo el trabajo final En verdad es bastante interesante Todo el asurado que se le metió a este personaje Y esto fue para complacencia de mi amigo Martín Que si alguien quiere que yo le dibuje algo Puede dejarlo también aquí en la parte de comentarios Y con todo gusto y cariño, y cariño Se lo vamos a, vamos a hacer las complacencias Muy bien, pues ahora sí Déjenme contarles un poquito que nosotros como dibujantes Nos estresamos bastante Esto del dibujo, déjenme decirles mis queridos amigos Que es bastante cansado El cerebro en verdad está trabajando bastante Y es algo que precisamente hoy Hoy estaba platicando con el amigo Martín Y me dijo, ¿sabes qué? Esto del dibujo, yo tengo entendido Que escuché una plática de un dibujante Que esto es, realmente es cansado Es desgastante para el cerebro El estar dibujando El estar haciendo algo en 2D Hacer que se vea en 3D Eso en verdad es muy cansado para el cerebro Y pues bueno, para eso no hay nada más Y nada menos que descansar bien Mis queridos amigos Tratar de dormir sus 8 horas Ustedes están acostumbrados a dormir 8 horas Aunque a veces para los dibujantes Es un poquito complicado Por lo que los deadlines En verdad son muy ajustados Son en verdad muy desgastantes Las jornadas de trabajo de los dibujantes Pero traten ustedes de descansar Traten ustedes de vitaminarse También con vitaminas dedicadas al cerebro Como algunos omegas y todo eso Por favor, vitamínense Es muy importante En verdad el cerebro se desgasta bastante Y ese es mi consejo El día de hoy En verdad Descansen bien Yo por ejemplo Yo hago jornadas de trabajo De 2, 3 horas 4 horas a veces Descanso Cada 2 horas Eso sí, cada 2 horas Me levanto Y descanso unos 15 minutitos 20 minutitos Me desestreso Y a seguirle dando otras 2 horas Y así Así es como me la voy llevando Yo hago jornadas de trabajo Como de 8 horas más o menos al día Lo que es un trabajo normal Y ya de allá Trato de dormir Mis 8 horas Y en ocasiones Me hago una que otra Siesta De 40 minutos Para poder aguantar Mis queridos amigos Porque en verdad Sí, sí Es muy desgastante El estar trabajando Ahorita estoy realizando Lo que es Las Popeyas Gears Número 2 Y le estoy metiendo Muchísimo detalle A lo que son A lo que es esta segunda entrega Por lo tanto Pues yo sí les recomiendo Que descansen Descansen mucho Si pueden descansar Claro está Pese a los A los deadlines Que puedan ustedes tener Traten de descansar Para que su cerebro Y para que las ideas Fluyan como debe de ser En verdad Yo se los recomiendo Ahora sí Vámonos con la Recomendación musical Ah no No tenemos recomendación musical Aquí No, no tenemos Pero sí hay recomendación musical Ahí en el podcast De Balam Comic Donde estoy entrevistando A muchos artistas A muchos dibujantes Y se acercan Grandes sorpresas En verdad No se lo pueden perder Si ustedes no Suscríbanse Para que les llegue Automáticamente Todos, todos, todos Los programas Todos los podcasts De Balam Comic Y si ustedes No saben Cómo suscribirse Pues pueden dejarme Ahí en la parte De comentarios Oye Cómo nos suscribimos Al podcast 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 Es al podcast No te me confundas Al podcast De Balam Comic Que por cierto Yo no solamente Tengo El podcast De Balam Comic Yo también estoy Parte de De un grupo En Telegram Que se llama Los La Unión Podcastera Y ahí soy También hago entrevistas A otros podcasters A otros grandes Compañeros podcasters Que nos Nos regalan Somos varios Los que hacemos Las entrevistas Y en Y Entrevistamos Otros podcasters Donde nos regalan Su experiencia Y cómo Cómo surge Su podcast Su programa De cada uno Por si quieren Escucharme También por ahí Estamos en La Unión Podcastera Y estoy también Al lado de otros Compañeros podcasters Cómo nos divertimos Cuando no Cuando no estamos Grabando En un podcast Que se llama Los podcabrones Ahí pueden buscarme También en los podcabrones Ahí ya se pueden Suscribir A través de iTunes Los podcabrones Donde tocamos Temas varios Muchos de ellos Relacionados al podcast El mundo del podcasting Y Y Y para que vean Más o menos Cómo es que nos divertimos Nosotros los podcasters También ya pueden Tener Ya puedes Escuchar Lo que son los podcasts Aquí en En youtube Los estoy subiendo En formato de video Obviamente Quitándole la música Que es lo que nos Nos No nos los permite Youtube Y Y eso es todo ¿No? Y está aquí en formato de video Para que tú puedas escuchar A estos grandes artistas Era una de mis preocupaciones De que Estas entrevistas Estas pláticas Más que entrevistas Son pláticas Increíbles Y consejos Que nos dan estos artistas Lleguen aquí también A todo mundo A esta Esta comunidad de youtube Eso me preocupaba Mucho Y ya estamos listos Poco a poco Voy a estar Poniéndome al día Con las otras Entrevistas Anteriores Así que Así que Este Chéquenlo Chéquenlo El de esta Semanita Es con el maestrazo Enid Balam Enid Balam Que nos deja Muchísimos consejos Él es un apasionado De lo que es La La Narrativa En el mundo De los cómics En verdad Es un apasionado Y Voy a ver Si platico con él Un poquito más Para ver Si le puedo Robar su sección Él tiene una sección Ahí lo platica Él tiene una sección En un grupo En Facebook Donde habla Precisamente De narrativa Y voy a ver Si logro Prestarle Esa sección Al amigo Enid Balam Para poderles Aquí Este Platicar Y ejemplificar Como él lo sabe hacer Como él lo comparte Allá en Facebook Aquí estamos Trabajando con el Juggernaut Ya estamos ya Haciendo un poco De sombras Estamos viendo Donde van a ir Las sombras Hay que Ver donde va La luz Esto y el otro Ya puse ahí Algo de De las De las Venas Estamos aquí Decidiendo Donde va a ir Algunos Algunos Objetos La verdad Me la pasé Muy bien Haciendo este Juggernaut Me encantan Los personajes Que son así Enormes Monstruosos Y por cierto En Popeye Gears Número 2 Viene un personaje Así de Enorme Que tiene una Mascarita de luchador Me encantó Me encantó Dibujar ese personaje Está muy padre Si quieren verlo Pueden darse Una vueltecita Ahí por Facebook Por mi fanpage Y ahí van a ver Que ahí estoy Compartiendo Absolutamente Todos los adelantos Un poquito Unos cuantos Guiños De lo que es Las Popeye Gears Número 2 Y aquí estamos Con Juggernaut Dándole duro Y bueno Pues ya saben En It Balan Es nuestro Entrevistado De esta semana Ya estamos En pláticas Con otros Grandes artistas Para poder Platicar Y poder Llevarles Toda esa Experiencia Que tenemos Ahí Ya saben Si ustedes No No lo han Escuchado Pues hay Entrevistas Con otros Grandes Dibujantes Con otros Grandes Ilustradores Freelance Gente que Gente que Trabaje en Marvel NDC Coloristas Escritores En fin En verdad No se lo pueden perder En verdad No tiene desperdicio Absolutamente Nada De estas Pláticas Increíbles Con estas Grandes Personalidades Se las Recomiendo Muchísimo Como Ahora si Estamos Yo se que les digo Que no hay que borrar Pero bueno A veces es necesario Estamos comenzando Así como Ustedes Así como tu Yo estoy aprendiendo Todavía A adquirir Esa habilidad De no borrar Dibujan despacio Yo procuro Dibujar Un poco Rápido Para estos Videos Pero si tu Tienes la paciencia De dibujar Despacio Dibuja Despacio Para que tu mente Se vaya Acostumbrando Tu mente Se vaya Ejercitando A visualizar A tus personajes A visualizar Los ángulos Los escorzos En verdad Yo te lo Recomiendo Mucho Así Estamos aquí Haciendo ya El cinturón De Juggernaut Un gran personaje Y ahí poco a poco Vamos a estar sacando Fíjense Bueno pues ya Les recomiendo Nuevamente Mis redes sociales Porque ya estamos Al final Balam Comic En todos lados Suscríbanse Por favor Por favor Balam Comic Punto com Visítenlo Nos vemos Hasta la próxima Bye bye